en todas las oraciones que tengas en inglés para hacer una negación siempre vas a seguir la misma regla siempre 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 la regla es igual para hacer una negación tienes que poner después de un auxiliar entonces cuando hablamos de este tema del que te expliqué en un vídeo anterior tienes que identificar tu auxiliar en este caso es este y cualquier otro modo de auxiliar y que uses o sea el could o el would serían tus auxiliares estos eventos auxiliares a la hora de hacer una negación lo único que tienes que hacer es evitar esa contracción que ya hiciste antes y reemplazarla así en la boca de acá si pones no después de tu auxiliar así en la boca de acá el que sea que vayas a utilizar es algo muy sencillo tal vez te preguntarás y la pregunta la misma regla que aplica para todas tus estructuras en inglés de poner tu auxiliar al principio aplica aquí la escribo está al principio obviamente aquí no puede haber contracciones no puede haber contracciones nos vemos en el próximo vídeo y te veo en youtube sígueme por favor ahí no te lo pierdas